Muy buenas, en este vídeo vamos a mostrar brevemente cómo realizar el automasaje neuromuscular sobre la planta del pie y los gemelos. En primer lugar vamos a ver el automasaje sobre la planta del pie. Con una pilota, ahora mi compañero se está masajeando la fascia planta. La idea es detectar un punto doloroso, un punto gatillo, ahí lo ha detectado y cuando lo detectamos mantenemos ahí la pelota durante 20-30 segundos y volvemos a masajear la zona para reducir la tensión o el tono acumulado en dicha zona. Recordad que la sensación que debemos notar durante el masaje es una sensación de molestia moderada, de disconfort, no un dolor excesivo y la velocidad a la que realiza el masaje, como podéis ver, es una velocidad también moderada, ni muy rápida ni muy lenta. Este mismo protocolo de masajear, si detectamos un punto doloroso, un punto gatillo, quedarnos ahí y volver a masajear, es el protocolo que vamos a emplear para los grupos musculares que vamos a mostraros de aquí en lo sucesivo. Ahora vamos a ver cómo realizar automasaje en los gemelos con foam roller. Mi compañero ahora lo está haciendo en la pierna izquierda para ejercer una mayor presión, como acabáis de ver, acaba de colocar la pierna derecha encima, lo que le permite ejercer una mayor presión sobre el foam roller y aumentar la intensidad del ejercicio y la idea es también pasarlo por todo el vientre muscular, por la parte interna, externa del gemelo, por la parte central y abarcar todo el vientre muscular. Vamos a verlo ahora cómo lo realiza con el stick, como podéis ver, mueve el stick en diferentes zonas del gemelo sin llegar al hueco popliteo, ya que esta zona no sería muy aconsejable realizar automasaje, ya que es una zona en la que encontramos muchos tendones tejidos con poca irrigación sanguínea y por lo tanto no tendría un efecto beneficioso como pasarlo directamente por el vientre muscular. Y por último, si queremos aumentar la intensidad de este ejercicio, si notamos que con un foam roller o con un stick no notamos esa sensación de disconfort que debemos sentir, podemos utilizar una pelota y podemos emplear pelotas más pequeñas con diferentes grados de dureza, ya sabéis que a mayor dureza mayor será la intensidad del ejercicio, en este caso es una pelota dura. También va a servir para detectar quizás a un mayor nivel esos puntos dolorosos, puntos gatillo y como hemos realizado con la planta del pie, en primer lugar masajeamos, una vez lo detectemos podemos dejar ahí la pelota, el implemento durante 20-30 segundos y una vez mantenido en esa zona volver a realizar el masaje.